La presidenta chilena Michelle Bachelet reiteró hoy en la 71ª Asamblea General de la Organización de las Naciones Unidas que se debe iniciar una reforma al organismo internacional, incluido el Consejo de Seguridad. En su intervención, la jefa de Estado planteó que se espera de los Estados miembros de la ONU respuestas cooperativas, creativas y concretas a los problemas del siglo XXI. Añadió que la desaceleración económica global no ha permitido proveer a la población mundial del bienestar que busca, y señaló que los efectos negativos del desarrollo inequitativo siguen presentes. Bachelet enfatizó que se deben atender las prioridades del ciudadano común y que la comunidad internacional debe emprender cambios profundos y adoptar medidas concretas, además de articular diálogos multilaterales en lo regional y en lo global, asumiendo compromisos realistas pero exigentes. Resaltó el reciente acuerdo alcanzado entre el gobierno colombiano y las rebeldes Fuerzas Armadas Revolucionarias de Colombia y confirmó el apoyo chileno a las tareas del post-conflicto en Colombia con el envío de observadores militares y policías en la misión de la ONU. Notimex.